Pasamos con el Ministro de Defensa, Iván Velázquez. Ministro, ¿cómo la adición a esta declaración beneficia a los niños y niñas del país, sobre todo quienes viven en zonas de conflicto armado? Bueno, buenos días. Primero yo quisiera destacar lo último que ha dicho la Vicecanciller, porque realmente es inexplicable que siete años después nos estemos adhiriendo a una declaración tan simple que no requería como mucho análisis, proteger los niños, proteger también a los profesores, proteger las escuelas, proteger los espacios de educación, los espacios de formación, y que ningún gobierno hasta ahora haya asumido expresamente ese compromiso. Realmente nos sorprendía cuando la primera vez que me dijo Laura si estaba de acuerdo en una decisión, como que, y es que no nos hemos adherido. Probablemente muchos instrumentos similares, y vamos a estar en esa revisión, muchos instrumentos similares, el Estado colombiano no se ha adherido, y es el momento. Vamos a actualizarnos también en seguir asumiendo, asumir con fuerza, con decisión, los compromisos que tenemos que asumir como un país que, de acuerdo con el programa de gobierno, Colombia, potencia mundial de la vida, tiene que reivindicar siempre la vida. que permite esta declaración. Yo creo que más bien lo que hace es ratificar una decisión que tiene que tener el Estado colombiano de brindar seguridad en los espacios educativos, de brindar seguridad, pero también de exigir el respeto por la seguridad en esos espacios. La posibilidad de dedicarse a las actividades propias de estos niños en sus centros de educación, a la formación, casi que como islas en medio del conflicto, como islas en medio de la guerra, pero donde tengan con toda certeza esa seguridad que requieren en su proceso de formación. Respetar a los niños, respetar a los profesores, respetar los espacios. Y esto implica, diríamos, siete años que transcurrieron sin que se hubiera producido la adhesión, pero se hace casi que la víspera del inicio de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. A veces los tiempos se acomodan y los que son o el desdén o el descuido o alguna otra posición, sin embargo, resultan finalmente positivos, porque hoy podemos destacar entonces con mayor fuerza este compromiso con las escuelas seguras, con los espacios de paz, pero también lo que implica el llamado a todas las organizaciones que están involucradas en el proceso de paz a que se comprometan también que en el respeto por el derecho internacional humanitario las escuelas no pueden ser territorio de conflicto, que tienen que asumir ese compromiso, ese respeto, y de parte de la fuerza pública, pues naturalmente también la obligación de respetar esos espacios que además tendremos que, en todos los programas de formación, en todos los espacios de capacitación en derechos humanos, con la fuerza pública, resaltar las escuelas son territorios de paz. Yo creo que generar precisamente espacios en esta dirección que mencionaba permite la promoción de los niños, la formación de los niños, la tranquilidad de los niños en lo que debe ser su preocupación fundamental, niños y niñas naturalmente, la preocupación fundamental en su proceso de formación.